¡Aupaí esa peña! Somos Superacid y os deseamos buen rollito para todas y para todos, que mucho hace falta. Y es el buen rollito en forma de canción, y es el buen rollito que sale del interior, y es el buen rollito del Power Panda. ¡Ácido, cálido y mágico! ¡Vente a caminar, a despejar tu mente, a respirar y a olvidarte de la gente, de los problemas, de las personas que no aportan nada y déjate llevar, para bailar y soñar y cantar, mejorar y progresar. Las luces se ponen verdes, el panda lo pinta de colores. Llama al optimismo, al positivismo, al compañerismo, juntemos lazos, donde todo empieza y termina con abrazos. No pasa nada si caes al suelo, rápidamente levantas, tenemos más fuerte, con más ganas, aprendido mejor. Siente el suelo, acaricia el cielo, respira profundo, el aire del mundo. Sube a la montaña, baja a la playa, siente la tierra, ama al planeta. Formar parte de un sistema que te exija, que planifique tu vida, huir de la rutina, monotonía, hacer lo mismo todos los días, si nada cambia, nada varía. ¡Vamos! Quiero que sientas un cosquilleo llamado felicidad de verdad, y que confundas todos tus sueños con la realidad. Es un buen rollito en forma de canción, es un buen rollito que sale a mi interior, es un buen rollito del Power Panda. Ácido, cálido y mágico, frescura, locura y pasión, actitud un montón, se agarra la vida a los dientes, se agarra fuerte, se valiente y también caliente. Quieres que tú mismo llamarás a los demás, se utilizan la violencia a veces con lo mental, tenemos superpoderes, disparamos flores, pollamos mentes. Coge los vientos, que sopla favor, la cresta de la ola, con la mudo yo. Coge los vientos, que sopla favor, la cresta de la ola, con la mudo yo. Mira hacia adelante, nunca para atrás, queremos bailar, os he encantado. Mira hacia adelante, nunca para atrás, la fiesta en forma de música.